Quiero decirte que lo que hay un periódico electrónico da a conocer, pues es el acta de verificación de la DEPRIS. Porque alguien dijo que había un documento donde decía constar que no se había consumido alcohol. No, es lo que encuentran ellos al tercer día de los hechos, ¿verdad? El domingo de una verificación que realizan, parece que el domingo, sí, ¿verdad? El domingo, eso fue viernes, el domingo, de qué es lo que encuentran físicamente en el lugar. Y las referencias que dan es de lo que les dicen los propietarios o representantes del lugar y lo que toman ahí de datos que ocurrieron con gentes que presenciaron los hechos. Miren, esto es muy sencillo y no se trata de echar culpas. Nada tiene que ver la Secretaría de Salud en el consumo de alcohol. No, 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 no. Nada, nada tiene que ver. Y si así lo toma el alcalde, pues que lo siga diciendo en su permanente comportamiento de hacerse a un lado de los asuntos. Pero eso ya hay que seguir. Yo lo que voy a pedir es una investigación general de este hecho para determinar efectivamente si la Secretaría de Salud, si la de Pris o si el ayuntamiento, aunque no vamos, no tenemos facultades para sancionar a nadie, pero sí para investigar la verdad. Que nos diga qué pasó ahí. Porque solo se trata de una cosa. Es un lugar, un centro, ¿cómo se puede llamar? Un salón, un salón privado que se renta. Y tal parece que lo rentaron en la condición de que el salón no vendía alcohol. Porque parece que no vende alcohol. Quienes venden alcohol o quienes sirven el alcohol, quienes proporcionan el alcohol, si se trata de eso, son los que rentan el lugar. ¿De acuerdo? Y eso sí es regulación municipal. Que se permita una fiesta pública por cuando se cobra y cuando se consumen bebidas de cualquier tipo, la regulación es del ayuntamiento. Pero para eso vamos a hacer reformas legales. Ya, este tema no tiene la mayor importancia más que para haber revelado que las autoridades permiten hacer fiestas privadas apoteóticas gigantes en donde se disfraza el consumo de alcohol diciendo que lo llevan los propios asistentes. Los propios asistentes lo llevan. Y puede ser hasta cierto. Pero ¿quién tiene que regular eso? La autoridad. ¿Se cobra o no se cobra? Sí, sí, dijeron que se cobraba, ¿verdad? Pues no se trata de boy scout, se trata de muchachos que se quieren divertir y quieran hacer un poquito de negocio y es lícito además. Pero ¿quién tiene que regular todo eso? Pues la autoridad municipal. Así de sencillo. No sigamos poniendo esas condiciones de que el ayuntamiento y salud, eso no es importante. Lo importante es ya está casi lista la propuesta. ¿Podemos hoy presentarla? Hoy podemos presentarla al Congreso o mañana, a más tardar, para que ya empiecen los diputados a debatir sobre este tema y poder mejorar las condiciones de seguridad de los jóvenes. Es por bien de los jóvenes. No se trata de prohibir fiestas. No, 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 no. Se trata de que se regule. Eso es lo que se trata. Y en eso creo que estamos todas las autoridades y todos los niveles de gobierno. No, pues sí, imagínense. Imagínense. A la Secretaría de Salud no se dirige nadie que quiera hacer una fiesta y la Secretaría de Salud cobra un derecho. No, se dirige al ayuntamiento. ¿No es así? Ahí se paga. Ahí se paga. Habría que ver cuánto cobró el ayuntamiento por autorizar esa fiesta. ¿Verdad que sí? ¿Por qué no nos dicen eso? Por ejemplo. Pero que toda esa parte de una investigación hay que... Lo que va a salir ya ni es relevante. Porque afortunadamente no hubo ningún caso de salud grave de muchachos. Aunque la constancia en imágenes de que ahí estaban los muchachos intoxicados. Y muchachas también, ¿verdad? Sí. Pues ahí está. Por eso... O sea, ya el periódiquito electrónico que siga diciendo cosas, no importa. Comenta y comparte en tus redes sociales. Comenta y comparte en tus redes sociales.